En un momento legal, siempre traemos para ti las herramientas propias para que puedas decidir tu proceso o situación migratoria. Hoy quiero hablar de un patrocinio familiar y vamos a hablar de Grewal versus Canada y la citación la podemos encontrar en el Docket F de la Federal Core 1186. En este caso en particular, lo que pasa es que son un ciudadano de la India, se casa en el año 2017 y a través de un matrimonio ha reglado o concordado por la familia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en ciertas culturas existe esta práctica como una práctica completamente aceptada dentro de esa cultura. Lo que sucede es que una de las dos partes, es decir, el que era ciudadano canadiense, tenía una deshabilidad intelectual y aplicó para patrocinar a su esposa en el año 2018. El antecedente en este caso es que el ciudadano canadiense había llegado a grado quinto y se consideraba que tenía una edad mental por debajo de la edad física. Todavía vivía con sus padres, sin embargo, era una persona que resultaba o que tenía su ingreso a través de un beneficio de deshabilidad. Sin embargo, esta persona, a través de un matrimonio arreglado por las familias, se casó y quería estar con su esposa. Este caso fue denegado en primera instancia por el Visa Post de India y fue llevado a apelación frente al Immigration and Refugee Board en el Immigration Applied Division. La aplicación fue confirmada, la denegación, alegando de que la pareja no tenía una relación genuina, que esa relación no se había dado por el vínculo conyugal y que teniendo en cuenta las circunstancias de la pareja no era considerado una decisión incorrecta lo que había dicho el Visa Post. Para contar, en pocas palabras, la Corte Federal desvirtuó la decisión del Immigration and Refugee Board estableciendo que no puede el oficial o la persona encargada de tomar la decisión, en este caso el adjudicador, determinar cómo es el tipo de relación conyugal simplemente porque considera que porque el ciudadano canadiense tenía una deshabilidad intelectual, el matrimonio no tenía conciencia de una relación conyugal y el matrimonio no era genuina. El caso es completamente precioso, pero es muy largo para tratarlo aquí. Lo que tenemos que ver en este caso es uno, que hubo una falla del proceso y dos, en donde la Corte Federal es clara y establece que no puede el funcionario migratorio determinar cómo debe ser una relación conyugal porque puede existir de diferente pingo. Espero que este caso te pueda servir. Grebo versus Canada.